Bienvenidos a Karadashi EVE, el canal de Mahir y Feride. Aquí encontrarán análisis, curiosidades, anécdotas y mucho más sobre esta serie turca tan amada por Latinoamérica y el mundo. Hola Karadayillos, hoy les presento un nuevo video de Karadashi, la única serie en donde Bergusar Corel tiene permitido usar botas y evitar problemas de cintura. Esta vez hablaremos sobre guiños en la vida personal de los actores Kenan y Bergusar, así es que no se muevan y comencemos. Según fuentes virtuales, Kenan y Misalioglu, alias Mahir Kará, es el primer hombre turco modelo, mejor pago del mundo. Hoy en día es uno de los actores más populares de Turquía. En este video podremos aprender más sobre este guapo actor que sigue conquistando corazones a través del tiempo. Este bello actor nació el 18 de junio de 1974, en Turquía. Es el tercer hijo de Yildiz y Mustafa y Misalioglu. Tiene una hermana llamada Yasemin y un hermano llamado Derbis. Kenan vivió en su pueblo natal, ubicado a unos kilómetros de Ankara, hasta sus 12 años de edad. Luego se trasladó a la capital turca para vivir con su tía y poder asistir a la escuela secundaria. Después de graduarse se trasladó a Estambul. En esta ciudad estudió matemáticas en la Universidad Técnica de Yildiz. Sus amigos lo alentaban a tomar clases de modelaje, ya que siempre lucía impecable y con muy buena presencia. En 1997 fue nombrado el mejor modelo de Turquía. Con este logro fue elegido para representar al país en el Best Model of the World 1997, también consiguiendo este premio. Así es como Kenan y Misalioglu logra ser el primer hombre turco como mejor modelo del mundo. Un año más tarde, en 1998, comenzó la carrera de actuación. Interpretó el papel de Yusuf Biroglu en la popular serie de televisión Deli Jurek. Después de Deli Jurek interpretaría una serie de papeles en varias películas y series televisivas. Entre el 2005 y el 2007 interpretó un personaje en la serie Asi Hayat. Emitida en Turquía, los Balcanes y el Medio Oriente. Gracias a esta serie de televisión, Kenan también se hizo conocido en el extranjero. Y así comenzó a tener innumerables fans alrededor del mundo. Su reconocido papel en la serie de televisión E-Cero, la cual se ha transmitido también en la Argentina a través de la señal de TV Telefe, culminó aún más su popularidad en el mundo entero. En 2007, Kenan tuvo una escena en la que besaba a la modelo holandesa Kim Finstra, en la película Son Osmilín Yandín Ali, historia sobre un veterano otomano de la Primera Guerra Mundial, quien se resiste contra los invasores. Entrando en su vida privada, Kenan tuvo seis años de relación con la actriz Zeynep Becerle. En el 2010, la pareja se separó. Hubo unos cuantos rumores acerca de la causa de la separación, pero nada concreto. Se comenta que tuvieron una pelea después de aquella escena del beso de Kim Finstra. Otro rumor es que la actriz Zeynep Becerle tenía intenciones de casarse, pero Kenan no... En 2011 comenzó una relación con la modelo Ozge Akbulut. En el 2012 comenzó el rodaje de la serie Karadashi, papel que protagoniza junto a la actriz turca Bergus Arcorel. Este rodaje duraría hasta el 2015. Actualmente, para decepción de muchos corazones, el corazón de nuestro queridísimo Kenan tiene dueña en la vida real, y es la afortunada y bella actriz Simen Cobal, de 31 años, con quien contrajo matrimonio tras mantener tres años de relación. En mayo del 2016, con una boda de ensueño a orillas del mar Egeo, en la isla Kunda de Baliquecir. Si hacemos cálculos, este periodo coincide con el rodaje de Karadashi. Muchos rumores hacían mención de una posible ruptura de la pareja, ya que durante el rodaje de esta hermosa serie que tanto amamos, Kenan y Bergusan siempre se los veía juntos. Los fans inundaron las redes sociales con comentarios rosas, dado la química que estos dos actores tenían en las escenas íntimas de Karadashi. Esto terminó de explotar en la sesión de fotos que luego publicaría la revista Marie Claire en febrero del 2013, dado el éxito de esta bella pareja. Algo que es difícil de creer como fan de la serie, es que según el diario turco Yurriy Jet, Kenan y Sinem se conocieron gracias a nuestra hermosa actriz Bergus Alcorel, quien encarnó a Yerdezadeh en la serie turca Bin Birgeche, más conocida en Latinoamérica como Las Mil y Una Noches. Teniendo en cuenta que su actual marido, Halit Ergench, es muy amigo de Kenan, igualmente es lindo seguir soñando. Hoy en día, el romance entre Kenan y Sinem es uno de los más populares de Turquía. Según la prensa internacional, el artista está embobado con la actriz, la consiente a más no poder. Incluso esta situación queda al descubierto en sus redes sociales, donde se lucen más que enamorados. Lo cierto es que después de ver esas miradas, es difícil imaginar que nuestros amados Kenan y Bergusan no hayan tenido un amor secreto durante todos esos años de filmación. Los fans hasta llegaron a bromear mostrando fotos del motorhome que se utilizaba para el set. Quedará siempre nuestra duda. ¿Ustedes qué creen? Comenten qué opinan de esta hermosa pareja que hasta hoy, según ellos dicen, son amigos. Detrás, ¿habrá algo más? ¿Habrá algo más? Mi nombre es Karadashi Ebe, los invito a comentar y dejar un me gusta. Y si tienen nuevas anécdotas y quieren compartirlas, también son bienvenidas. Y no se olviden del pulgar para arriba con un me gusta y si no les gusta, también. Me ayudan un montón. Saludos y nos vemos en otro video. Gracias. 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 Gracias.